Muy buenos días, muchas gracias Nole, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de biomedicina, vamos a hablar de la medicina de las 4P. Parece como de ciencia ficción, pero ya es una realidad. Y lo vamos a hacer con el doctor Álvaro Lista, él es una eminencia en esto, es farmacólogo, es psiquiatra, es escritor, artista plástico también, que me interese poquito, bienvenido doctor. Gracias, muchas gracias, es un placer. Es un gusto hablar de esto, de la biomedicina. Uno dice, bueno, uno lee por allí que ha avanzado tanto como la tecnología, pero, ¿qué es la biomedicina? Bueno, a ver, la biomedicina como concepto es la unión de la biología proyectada al campo médico. En realidad, todos los médicos practicamos biomedicina, con diferentes niveles de tecnología, pero practicamos biomedicina. Lo que está revolucionando ahora es el concepto de biología y sistemas, aplicado a la medicina que, vamos a hablar ahora, medicina 4P. Eso sí es algo revolucionario. La medicina en muchas áreas ha evolucionado increíblemente con la tecnología, justamente, uno mira en varios de los campos, qué sé yo, se hacen cirugías antes que se hacían a corazón abierto, hoy se pueden hacer por otras vías, la recuperación es mucho más pronta y así en cada área. A nivel cerebral, ¿también hemos avanzado tanto? Sí, sí, sin duda. En realidad lo que se está dando ahora es una fusión de dos grandes campos, del campo biomédico y del campo de las tecnologías de la información. Y, por supuesto, esa fusión se va a dar en todo nuestro organismo, pero esencialmente en el cerebro, que es en sí la máquina más compleja que conocemos de producir información. O sea que, básicamente, somos información. Somos información, sin duda. Y el cerebro es el que maneja la información de todo nuestro organismo, pero a su vez es el que tiene la información que nos da la individualidad. Las famosas redes neuronales. No, tú, María, sos María por la información que contiene tus redes neurales. No por tu corazón, ni por tu páncreas, ni por tu hígado, que los podemos cambiar y seguir siendo María. En cambio, algo pasa en tu cerebro y dejas de ser María. Es una maravilla. Hablemos de esta medicina de 4P. ¿Qué significa? Ahí está. Este es un paradigma nuevo de aplicación de estos conceptos biomédicos para la acción concreta. Esas 4P significan la primer P, medicina predictiva. Por primera vez en la historia de la humanidad, la medicina puede predecir lo que puede suceder décadas en la vida de un sujeto. En un bebé, por ejemplo, y uno puede predecir qué enfermedades puede tener. O sea, predictiva. ¿Predictiva a partir de qué? ¿El genoma? A partir de... Está, de diferentes datos. Por supuesto, el genoma. También el epigenoma, que es más difícil de explicar. Sí. Y otro tipo de biomarcadores. Uno puede predecir cómo va a evolucionar esa persona, incluso a la velocidad en la cual va a envejecer, y qué enfermedades puede tener en un futuro. Gracias a eso podemos... Inclusive evitarlo, doctor. Bueno, gracias a eso, justamente vamos a la segunda P. Ajá. Que, primero, predictiva. Segundo, personalizada. Voy a personalizar lo que voy a hacer a ese sujeto para prevenir que haga, es a la tercera P, la enfermedad para la cual está predispuesto, ¿verdad? Y la cuarta P es revolucionaria. Es participatoria. No es que el paciente deja de ser un depositario pasivo de lo que el médico le dice, sino que pasa a ser empoderado por el médico y por otras vías de información, un actor activo en la gerenciación de su propia salud. ¿Por ejemplo, con un tipo de dieta, con un tipo de medicación, no sabiendo qué es lo que tiene que hacer? No, por información, exacto. Información. Información que lo lleve a tomar buenas decisiones en cuanto, obviamente, cómo se va a alimentar, qué tipo de actividad física tiene que hacer, cómo manejarse frente a los estresores de la vida cotidiana. Eso es tremendo lo que está sucediendo. Hay muchas patologías que están surgiendo desde la obesidad, la diabetes, la depresión, etc., el suicidio, porque fallan nuestros sistemas de adaptación al estrés en un ambiente que no es el adecuado a nuestro genoma, nuestra información arcaica, ancestral que tenemos en nuestro genoma. Uno se proyecta en la historia para atrás y no tan lejano, ¿no? Y ve que la humanidad de repente vivía 25, 30 años de expectativa de vida. Hoy hablamos de 80, pero ¿podemos hablar de 100 años, por ejemplo? Sí, no, bueno, ya se está hablando de mucho más de eso, ¿verdad? A ver, la expectativa de vida natural de la especie humana son 122 años, hay acuerdo científico en eso, sin embargo, como el envejecimiento, hoy conocemos sus bases biológicas y decimos el envejecimiento ya no es un destino final, sino que puede modificarse el envejecimiento, podemos trabajar sobre las bases biológicas del envejecimiento, ya se está hablando de seres humanos de 300, 400, 500 años. Increíble, pero uno quiere llegar a 100 años, bueno, ni que hablar 122 y 300, que es una locura de ciencia ficción, ¿no? Pero quiere llegar sano, quiere llegar sin una demencia senil, quiere llegar sin patologías invalidantes, quiere llegar siendo autónomo, ¿verdad? ¿Eso se puede? Exacto, ese es el concepto fundamental, María, porque los seres humanos han aumentado dramáticamente la expectativa de vida en los dos últimos ciclos, sin embargo, la mitad de los años que le hemos ganado, esos años se viven en enfermedad. Entonces, el objetivo de la medicina actual es lograr que las personas vivan más años y se enfermen tardíamente, o sea, se enfermen muy cerca de cuando van a perder la vida y no pasen como ahora que viven 80 años con 40 años de una o varias patologías. Ahí es donde cambia la edad biológica y la cronológica, algo que también se puede predecir. Exacto, la edad biológica se puede medir y se puede correlacionar con la edad cronológica de un sujeto y, por supuesto, las intervenciones que hacemos, usamos la edad biológica para ver si estamos teniendo éxito en el sentido de desacelerar el proceso de envejecimiento y al revés, también rejuvenecer la biología de un individuo. Ese es, yo diría, el objetivo número uno hoy de esta medicina. Imagino que lo que siempre hablamos, ¿no? Comer sano, con una dieta especial, hacer ejercicio. Hay un montón de farmacología y tenemos acá un experto y ya estamos hablando también de farmacología, pero biofármacos, no fármacos que nos puedan hacer daño. Y de eso tenemos que hablar. Pero tenemos una consulta del público y vamos a aprovechar a trasladártela, doctor. Vamos a ver qué es lo que nos plantean entonces esta mañana. Carla ya me dice, ¿este tipo de medicina sirve para identificar y prevenir potenciales, bueno, básicamente, me quedé sin el gráfico, ahí está, potenciales patologías que podamos desarrollar a futuro? Esto lo plantea Carla. Bueno, un poco lo estábamos comentando. Sí, lo estamos comentando, claro, exacto. Está la primera P, ¿verdad? La predicción, la posibilidad de predecir lo que le va a suceder a ese sujeto y, por lo tanto, adelantarnos décadas con acciones para evitar que ese sujeto haga esa enfermedad. Así que, doctor, estudian el genoma, todo lo que sea paraclínico y también a nivel de imaginología hay un equipo revolucionario que me gustaría antes de irnos contarlo. No, bueno, tenemos un equipo que tiene una altísima resolución y a su vez viene con un software que permite, en el mismo momento que la persona está siendo estudiada, hacer un estudio estadístico y en vez de hacer, por ejemplo, una medición, hace mil y las promedias, lo que aumenta la resolución sobre lo que queremos ver en la estructura, o sea, en la anatomía de la persona. Es como tan vanguardista que a uno tanto concepto le cuesta encararlo, pero eso ya está aquí, ya está en Uruguay, no hay que viajar a los Estados Unidos, mucha gente se va a hacer estos estudios. Y bueno, esta era la buena noticia de esta mañana para el fin de semana. Doctor Alvaro Alista, ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias. Lo vamos a volver a invitar seguramente. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una nota que hice sobre salud capilar en TRC.